Otra muestra del poder defensivo de Irán, Tufan, tormenta en español. Es resistente a las minas y está protegido ante emboscadas. Es un vehículo 4x4 con capacidad de resistencia a trampas explosivas con varios kilómetros de TNT y un alto nivel de blindaje ante balas con núcleo de acero. Puede responder a una gran parte de la necesidad de los combatientes en los campos diseñados por los terroristas. Tiene una alta capacidad de blindaje y de fuego. Puede atravesar barreras difíciles, canales de agua con profundidad de un metro y medio y las barreras verticales de 50 centímetros. Este blindado fue entregado a las fuerzas terrestres del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán para su uso por la guardia fronteriza. Teniendo en cuenta las tácticas utilizadas por los enemigos en guerras subsidiarias y en nuestras fronteras, este vehículo puede satisfacer muchas de nuestras necesidades. La movilidad, velocidad y protección de los combatientes que lleva a su bordo se encuentran entre las características de Tufan. Además, se puede instalar en el vehículo armas semi-pesadas, se puede abrir fuego desde su interior y tiene una velocidad de 100 kilómetros por hora. Irán tiene 8.755 kilómetros de fronteras y vecindad con 15 países con topografías propias, lo que implica la necesidad de estar equipado con equipamiento adecuado. La puesta en marcha de la línea de producción de Tufan, el vehículo táctico resistente a las minas y protegido contra emboscadas, es otra muestra del poder disuasivo de Irán que aprovecha las capacidades internas para independizarse de países extranjeros. Incluso en lo relacionado con el precio representa su ventaja competitiva en los mercados mundiales. Esto genera un considerable ahorro de divisas, pues en cada vehículo se ahorran unos 200.000 dólares. El precio de este blindado en los mercados internacionales llega a 500.000 dólares. Siempre enfatizamos en la necesidad de abstenernos de hacer copias, ya que con nuestras infraestructuras tenemos bastante capacidad para la invención, innovación y creatividad. De esta manera podemos superar las sanciones que buscan arrodillar al pueblo y creamos grandes oportunidades. Irán ya ha llegado a la autosuficiencia en la producción de esta clase de vehículos blindados cuya construcción está monopolizada por pocos países.